¿Quién es? Beluchi, a decirle a Carbón. Beluchi, a decirle a Carbón. Beluchi, a decirle a Carbón. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes, hay amores decadentes. Solamente son amores, nada más. No entiendo. Roberto, no... Escuchame una cosa. ¿Qué significa todo esto? Yo te voy a explicar, Roberto. Yo te voy a decir una cosa. No quiero creer que tenés algo que ver con este delincuente. Pero, por favor, Roberto, ¿cómo se te ocurre que yo voy a tener que ver con este señor? De ninguna manera... ¿Y qué haces acá? ¿Te acordás que fuimos al restaurante y que estaba este señor y yo lo vi? Beluchi, vení. Terminá de comer. Entonces yo averigué el teléfono de este señor que tanto mal me contaste que te hacía en la guía. Lo llamé y le dije, señor, deje de molestar al señor Roberto Sánchez, que es una persona a quien yo quiero mucho y que no se merece por maravillosa, por buena persona, por inteligente, por buen mozo, por todo lo que es el señor Roberto Sánchez. Que usted, señor, lo moleste y le haga cosas que no corresponden. A ver si le queda claro. Y yo, a mí me salió del corazón. Está mal, Roberto, lo que hago. Ahora voy a hablar yo. Me sacás a esta loca de acá. Es una loca. ¡La boca! ¡Cuidá de los dedos! ¡Sarmona! 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 Anda, llévatela. ¡Cuidá la boquita! ¡Lavate la boca! No la toques. Yo te digo una cosa. No quiero que ninguna mujer que te circunde ande metiéndose en mis cosas lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Y mucho menos que alguien se meta con Chela. ¡Gladín! Con Chela. ¡Gladín! ¡Gladín, agarrá las cosas y vamos! ¡Gladá! ¡Che! Llévatela. Llévatela mejor. ¡Andá! ¡Loca! ¡Loca! ¡Andá! ¡Andá! Encerrala a un psiquiátrico. Haceme el favor. ¡Andá yendo! ¡Mala persona! ¡Andá yendo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Mirá! 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 ¡Me guardo porque es una mujer! ¡Andá! ¡Llévala! ¡Más te conviene! ¿Vos tenés algo que hablar conmigo? ¡Sí! ¡Berucci! ¡Andá! 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 ¡No! 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 ¡Que estamos cerca de la hora! ¡Haceme el favor! ¡Andá! 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 ¡Mirá! ¡Y vos! ¡Ojito con lo que! ¡Eh! ¡Andá! 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 ¿Gustás? ¡No, no vine a comer, Garbona! ¡Eh! ¡Eh! ¡Entonces decime! ¿A qué viniste? ¡Vin a decirte por qué le hablás mal de mí a Tomás! ¿Te puedo explicar? ¡No quiero que me explique nada! ¡Vengo a hablar yo! ¡Me van a escuchar ustedes a mí! ¡No! ¡Para! ¿Vos escuchaste una campana? De todo esto. Escuchá mi campana, loco. Sí, sí, sí. Convengamos que Laura no es la santita que vos te imaginás, ¿eh? ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Está arrepentida! ¡Ya se equivocó! ¡Cometí un error! ¡Lo reconozco! ¡Ya está! ¡Se equivocó! ¿Y? ¿Y la perdonaste? ¡Obvio que la voy a perdonar! ¿Cómo la voy a perdonar, loco? Todos nos podemos equivocar. ¿Eligió otra persona? ¡Bueno, eligió otra persona! ¡Me tengo que bancar! ¿Qué va a hacer? ¿Y...? ¿Y qué? ¿Vos no me querés pegar? ¿Pero cómo te iba a querer pegar? ¡No! Obviamente me hubiera gustado que seas vos. Pero bueno, no sos vos, listo. Eligió al tío. ¿El tío es el padrino? ¡El tío es el padrino! Es una cosa familiar, ¿viste? No tiene nada que ver con lo que yo siento. A mí me hubiera gustado que seas vos. A ella también. Te quiero muchísimo, ya. ¿Vos lo sabés? Que el tío va a ser el padrino. ¿Qué? Pero tengo una solución. Tengo una solución y es algo importante para mí. Quiero que ustedes dos sean los testigos del casamiento. Documentos que firmen ahí. Que pongas tu nombre. Que quede ahí como testigo fiel de lo que está pasando conmigo y con Laura. ¿Te va? Vos también, Pablito. ¿Le gusta la idea? Te dejo fuera de la iglesia pero te dejo ahí puesto... ¿Eh? Ah, bueno. ¿Te hace bien o no? Sí. ¿Sí? ¿Pablito vas a estar a actualizar el documento todo? Yo te voy a decir algo, Sánchez. Yo pienso todo lo que te dijo el nene. Pero no se lo dije yo. Habrá sacado sus propias conclusiones. No, eh. No te pases de listo, Carmona, que te conozco. ¿Eh? Pero vos sabés cómo son los chicos. Inventan, agrandan. Quieren llamar la atención. Sí, sí. Acá lo curioso es que todo este plan encaja perfecto con tu forma de ser. Eso es lo curioso, ¿me entendés? Te estás aprovechando de la inocencia de Tomasito. Y no te lo voy a permitir. Carmona, hace una bien. ¡Una bien, por favor! ¿Qué es lo que te está pasando? A ver, decime, Sánchez, ¿qué es lo que te está pasando? Primero mandás a una mujer que me quiere a reprocharme. No sé qué cosa que viene a decirme que haga esto o que no haga lo otro. Que ni sé... Ni le entendí, mira. Y ahora estás fantaseando sobre los dichos de un chico de siete años. Por favor. ¿No tenés otra cosa mejor que hacer, Sánchez? ¿Por qué no te vas que te están esperando esa loca que apareció en esta casa? Decile que no vuelva a pisar esta casa, ¿me entendiste? Que no vuelva a pisar. Si yo te entendí. ¿Eh? Y vos metete en la cabeza. No molestes nunca más a Tomás. No te metas con Tomás. Te lo advierto, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué haces? Salí, salí, salí. Le decime una cosa. Estas son maneras de entrar. ¿Qué te pasa? Yo después te lo explico, pero ahora déjame pasar. ¿Ok? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Viste que a Tomás le dolía de la panza! ¡Era porque le pusieron una mala nota! ¡Y no me dijo nada! ¡Y mira! ¡Mira lo que me pone la maestra! ¡Dice que Tomás no hace la tarea! ¡Que no presta atención en clase! ¡Que hace día que está raro, rebelde, incontestador! ¿Qué? ¿Qué chiquito? La culpa es mía, viste, por estar ocupándome de Sánchez y comprarme ropa y ir a la peluquería cuando me tengo que ocupar de mi hijo. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Chela, un vaso con agua! ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó? ¡La oposición, Chela! ¡La oposición! ¡Papá! Verte ahí con Carmona, me puso un poco mal. Pero no me dejo, ¿eh? ¿No? No, no, no. Te pido perdón también. No, vos perdoname. No, no, no. Y porque hice algo y ahora me siento horrible. Y porque yo lo hice nada más que para hacerte un favor, porque quería agradecerte también todo lo que vos hiciste por mí, ¿no? Me voy a casa. No, no te pongas mal, Nadine. Y porque me siento avergonzada. No te pongas mal, Nadine. No te pongas mal. Dale, no. Yo lo hice con la mejor de las intenciones, Robert. Está bien, está bien. Y se nota, se nota una actitud noble tuya, una actitud linda, ¿eh? Sí, es que no me alcanza... Las veces que yo te quiero agradecer y agradecer porque para mí vos sos San Roberto. Y yo rescato, rescato tu actitud noble, linda actitud, ¿eh? Bueno, muchas gracias, ¿eh? No querés ir a una confitería a tomar un copetín, algo, para aflojar, aflojar un poquito. No, no, mejor me voy a casa, te agradezco. ¿Seguro? Sí, no, gracias de vuelta. Pero no, me voy. Y te llamo, te llamo después, ¿eh? Dale. Bueno, chau, Roberto. Chau, Nadine. Chau. 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 ¿Qué hacés además de lavarle las medias y los calzoncillos a tus hermanitos? Das lástima, pena y compasión. Uy. Uy, perdóname. No, no, perdóname vos a mí. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes. Hay amores. Son amores que vienen y que van. Son amores. ¿Estás bien? No, pero no importa. ¿Qué te pasa? Nada. Bellucci, no me... eh... Esto es una caja de sorpresas. No me digas que este es el tipo de cosas que a vos te interesa ver. Bueno, ¿qué? 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 ¿Siempre me gustaron las telenovelas? Pero, Carita de Ángel, me mata. Me mata. ¿El Inútil? ¿Nunca viste El Inútil, que es otra novela? ¿A qué hora la dan? Ay, Cristina. Volviste. Zafaste de Sánchez. Me imagino que no te siguió. Pero obvio. Vos te crees que soy idiota. Vos debes pensar que yo soy idiota. No, yo no pienso nada. Simplemente te estoy diciendo eso. No, dime una cosa, Willy. ¿Por qué me humillaste delante de Sánchez de la manera que lo hiciste? Pero si era una actuación. No terminá de metértelo en la cabeza. Era una actuación. Te salió muy bien. Demasiado bien, eh. Me parece que lo tenías atragantado desde chico que me humillas vos a mí. ¿Sabes desde cuándo? Desde el triciclo, en el patio, me acuerdo. Otra vez por el triciclo. Vas a sacar lo del... por favor. Y ahora no me chupe las medias, eh. Para que... Vos querés que yo siga con este plan ridículo contra Sánchez. Entonces, dale, dale, me decís cosas. Pero vos seguís humillándome. ¿Vos qué me vas a decir? Que vos sos una persona cualquiera. Que vos sos una mujer cualquiera. Que necesitas protección ahora. Que necesitas, no sé, ser tratada como una mujer. Dios, ¿y qué soy? Yo soy una mujer. Enterate que yo necesito protección. Vos sos mi hermana. Andá. Haceme el favor. Sos mi hermana. Pero, andá, andá. Ya, reventada. Pero... Andá, salí, salí. Dejame a solas, estamos cosas de hombre. Pobrecita. ¿Qué pobrecita? Pobrecita porque vos no la conocés a mi hermana. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La nena, la nena, la nena. No tengo nada que perder. Ahora que estás más tranquilo, papá, ¿me podés explicar bien qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se pueden ir? Váyanse, váyanse de acá. Sí, tranquilizate que no vamos. El señor ya está bien, eh. ¿Qué te dijeron? Que se entienda, por favor. La oposición, hija. La oposición, la albarenga. Albarenga presentó una nota, no sé, un escrito, porque dice que... Dice que yo no puedo ser candidato a presidente en estas elecciones. ¿Pero por qué? Porque estoy procesado. ¡Ah! ¡Déjame de joder! ¡Por esa pavada! ¡Déjame de joder! ¡No, pero vos viste, hijito, cómo es la gente! ¡La gente es mala! ¡Sí! ¡La gente es prejuiciosa! ¡Buscan la quinta pata! ¡Cara dura, cara dura! ¡Pero cara dura! ¡Cornudo! ¿Cómo te va a hacer una cosa así, ese tipo? ¡Ah, porque él puede tirar la primera piedra! ¡Déjame de joder! Hija, hija, por favor, hijita, te pregunto, te pregunto, te necesito en este momento. Y vos me decías a mí que yo te iba a arruinar la carrera por sacarme una foto con las macanas que vos hacés. ¡Qué macana! ¡Te hundiste, papá! ¡Estás hundido! ¡No te la puedo! ¡Déjame, si me falta el aire, mi propia hija no me puede estar renuguiando así en un momento como este! ¡Che! Perdóname, papucho, pero te lo tenía que decir. ¿Tenía que decir qué? ¡Nada, papi! ¿Vos sos una también qué? ¡Papá no está bien, che! ¡Yo estoy con vos a muerte, pa! ¡Vos quedate tranquilo! ¡Él no se va a quedar con lo que nos pertenece! No, no, de ninguna manera. Ya se me está ocurriendo algo. La única manera es presentarle a una chica fácil a Pato. No, ni chica fácil a Pato, él es fiel. Tenés razón. Un chico fácil a ella. Martín, vamos a empezar a tirar ideas, ¿viste? Si vamos a hablar, volví ese. Ok. Es fácil. Le tenemos que poner una carnada. ¿Está bien? Lo que pasa es que para ponerle una carnada tendríamos que conocer sus debilidades, ¿o no? Exacto. Claro. Vos, Martín, sos su debilidad. Tío. ¿Qué pasa? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Ahora? No, en noviembre. Y me falta un montón. Vale, vale. Ahora, sí. Ahora. Eh... Bueno... ¿Cuándo vos eras chiquito? Sí. Y era todo blanco y negro. Y todos los árboles eran así, como grises y todo así. No, no eran verdes. Eran verdes los árboles. ¿Sí? Sí, claro. ¿Vos ya sabías lo que ibas a hacer cuando eras más grande? Sí, tenía una idea. Me gustaba mucho el fútbol. Me gustaba jugar al fútbol, pero bueno. Los árbitros son unos jugadores frustrados, ¿viste? Claro. Pero ya me... No sé si duele. Me gusta mucho también ser árbitro. Está bien. En realidad mucho no quiero hablar de esto y vale. No te enojas. Tío, vos cuando eras chiquito eras flaco, ¿no? Sí. ¿Te dabas mucha avena? Vos ahora estás comiendo avena, ¿no? No, ahora me estoy haciendo una dieta. Porque dicen que la avena te infla. Estoy haciendo una dieta ahora. A ver si me entendés. Una dieta de avena. No, la dieta a ver si puedo. Ay, tío. Cuando uno está triste, ¿viste? Que querés decir cualquier... Sí, pero es triste. Veo todo negro. La verdad tengo un mal día y no quiero seguir bebiendo negro. No está, tío. No está. ¿Qué cosa? No está mi billetera. ¿Cómo que no está? No está mi billetera. No, no está. No está. Soy un inútil. ¿Te das cuenta? Me la voy a buscar. De verdad, gracias. Después Pablo la pasa a buscar. ¿Eh? ¿Yo tengo que ir? Y sí, la idea es tuya. Bueno, no importa. No importa quién me la lleva, quién me la trae. No importa. Yo les presto esto que me pidieron, pero con la condición de que Martu me dé algo a cambio. Es increíble, eh. De verdad me sorprendo todo el tiempo porque las chicas me persiguen, me persiguen, quieren especias mías. No, 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 no. ¿Qué querés? ¿Qué? Eso no, tonto. Esta vez no. Es otra cosa lo que te quiero pedir. ¿Qué? Ay, porque vieron que mi papá no se puede presentar para las elecciones de la presidencia, ¿no? Se enteraron. No. ¿No? No. Bueno, no puede. Qué loco. ¿Por qué? Gana el Barenga. No. No gana el Barenga. Ajá. Porque me voy a presentar yo. Así que ustedes tienen enfrente a la próxima presidenta del club All Boys. Y de eso tengo que hablar con vos. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre... Son amores que vienen y que van. Son amores. Tengo que pensar. Si yo sería billetera, ¿a dónde me gustaría ir? A un cajón. Tengo que pensar. Si yo sería billetera, ¿a dónde me gustaría ir? A un cajón. Hola. ¿Están temprano en la basura? No, 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 no. Nos vimos hace un rato. En la puerta de espacio muda. ¿No te acordás? Ah, tenés razón. Sí, con razón. Te venía de un lugar. Estaba tirada en el piso. Es igual a mi billetera. Es igual a mi billetera. Exactamente igual. Es igual a mi billetera. Tiene tu documento, tu dirección, tu foto. No te puedo creer. ¿Es la mía? ¿Y debes ser? ¡Es la mía! ¡Es la mía! ¡Sí, tiene mi foto! ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué aliviamiento! No sabés, la estaba buscando por todos lados. Pensaba, si yo sería billetera, ¿a dónde me metería? Yo sería billetera, ¿a dónde me metería? Al final apareciste vos y me la encontraste. Che, regracias. No, de nada. ¿Y qué hacías ahí? En espacio moda. En la puerta de espacio moda. ¿Quién, yo? Sí. Ah, bueno, no, porque... ¿Viste quién... Esa gente que hace los zapatos y los cinturones? Bueno, yo quería ver si... A ver si podía hacer algún estudio, porque... Mi tío me regaló una máquina de coser. Y entonces... Sí, sí, a mí, porque iba a empezar así con... Y entonces dije, bueno, para usarla voy a averiguar y así me recibo de algo de eso que... ¿Diseño de indumentaria? No, para hacer zapatos nomás y esas cosas. ¿Zapatera? No, diseño de indumentaria, cinturones, zapatos... Claro, claro. Camisas... Bueno, si todavía te interesa, llámame. Yo trabajo ahí. Ay, no, no. No, gracias, pero no, no. No, ¿por qué? Yo no tengo plata. Porque yo no trabajo, entonces no tengo plata. Bueno, pero hay becas. Becas, media becas. Yo tengo algunas. Algunas pocas. No sé si alcanza. Porque tengo una acá abajo. Cuando era chiquita mi mamá me reconocía, me levantaba el brazo y me decía... Ay, sos vos, sos vos. No, no. Becas. Becas. No, no. Becas. Vas a estudiar y no pagás. Ah, mirá, se llama igual que... Muy parecido, muy parecido. Ah, bueno. Llámame, llámame. Yo consigo una reunión con el coordinador de la carrera y, bueno, conversan. Bueno, bueno, gracias, che. No, de nada. Che, pará, pará, no. ¿Cómo se llama el coordinador? Mauro Castillo. Bueno. Bueno, gracias. Yo soy Valeria. ¿Vos cómo te llamás? Mauro. Mauro Castillo. A ver, chiquita, dejame entenderte. ¿Vos querés que yo te acompañe a vos en la fórmula? Eh... No, 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 no. Te digo que sí. Te digo que sí. Me gusta, me gusta y a mis fans me parece que les va a llamar mucho la atención Brigitte, Monti y Martín Marquesi en... ¿No? Igual, igual me parece que con tus fans, ¿viste? Con dos votos no hace nada. Aparte, jugás en Atlanta, Martín, no te olvides de eso. Ay, ¿qué tiene que ver? ¿Qué? ¿No puedo ser político y jugador de fútbol al mismo tiempo? No, oíme una cosa. No es eso, no es eso. No necesito que me acompañes en ninguna fórmula. Ah, ¿no? Lo que yo estaba pensando es que para mi campaña electoral yo necesitaría... ¿Cómo es que se dice? ¿Un shingle? Eh... ¿Un shingle de qué? De campaña, ¿entendés? Para mi presentación. ¿Me entendés lo que te digo? Y estuve pensando así como temas porque para mí tiene que ser algo punch, ¿me entendés? Algo como para... Para... Para chi. Que representa a la mujer. Entonces yo más o menos te tiro una a ver qué te parece. Era como... Eh... Pues yo me levanto y empiezo... Eh... Vamos ya. Hoy todos a votar. Nueva lota. Eh... Brigitte preciosa es. Ella te va a copar. Votala ya. Y... No sé. Si no, algo tipo Kylie Minos... ¿Viste? ¿Qué te parece a vos? Eh... Enano. Pablo. No, pero deja, 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 deja. Si no entiende nada de música, dime una cosa. ¿Qué te parece? Porque si no, pensamos en otra cosa. No sé. Eso me gusta, me gusta. Me parece, me parece, me parece que... Que es un poco como... Quemado, ¿no? El tema de... De esa canción. Ah, pero es de una película. Y además, otra cosa más. Eh... Tu... Tu nombre. Tu nombre me parece muy corto. Brigitte Monti. Eh... No es como Rey Sol Marquesi. No es una fórmula ganadora. Ah... Y en cuanto a la melodía. Algo original, ¿entendés? ¿Tipo qué? Como... Te fuiste sin pensar... Que con Brigitte... No, 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 Monti... Sí, leí la carta. Sí, leí la carta. Ajá. Y qué... Qué querés que te conteste ahora? A ver... Eh... Estás apurada. Te tengo que contestar ya, ahora, ya. Ya, no. No, 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 no. Dame, dame, dame tiempo. Ya te voy a contestar. Ya vamos a tener tiempo de hablar. Bien. Este... ¿Eh? M. M. M, mamá. No, M. M, tubito, tubito. ¿Bolita? ¿Bolita? Agarro el papelito. Papelito. Las flores. Sí, qué pasa. Sí, son muy lindas las flores. ¿Está bien lo que contesté? ¿Está bien contestado? No. ¿Mm? Que yo te estoy cortando el rostro. Yo no te estoy cortando el rostro. Ni te estamos hablando. ¿Yo te estoy cortando el rostro? No. ¿Mm? Escuchame la cosa. Yo tengo que hacer... algo. Ahora, no te enojas. No. ¿Qué haces ahora? Tomás... Vení, vení, vení. Dejame que yo voy a hablar con ella, ya que yo soy más psicóloga. No sé que... Es que estoy nerviosa. Vení, Tomás, que la tía tira el popó. Vení, que la tía tira el popó. Por favor. ¿Qué pasa con este ruido? No, no... Ay, Sánchez. Yo no sabía que vos estabas... ¿Qué haces? Sí, estoy dando clase ahí. No me dijo nada, Carmen. Si no, no hubiera gritar. Disculpame. Ya nos vamos nosotros. Veníte con Tomás, ¿no? Sí, estoy afuera jugando al fútbol. Ajá. Yo te quería hablar de Tomás, Chela. Eh, mira, Sánchez. Yo en este momento... No tengo tiempo. Lo único que te voy a pedir que... Por el cariño que nosotros no tuvimos, que no... Que no discutamos, ¿no? Que yo no quiero tener opiniones de vos sobre Tomás. ¿Por qué no? ¿Por qué no te puse una opinión? Porque yo soy sola y a mi hijo lo crié sola. Y no necesito que nadie me dé consejo. Bueno, mirá, si venís a gritarme y a maltratarme, volvé por donde viniste. Vía. Fuera. Nada que ver. ¿Puedo pasar? Pasá. Qué perseguidita que estás, ¿eh? ¿Cómo no querés que esté perseguida, eh? Con los reproches de tu hermano, con los tuyos, que ya me tienen podrida. ¿Y qué pasa si te digo que a partir de hoy... No hay más reproches? Pasa. Si te digo que no va a haber más reproches. ¿Eh? Por lo menos de mi parte. ¿Y qué... ¿Y qué pasa? Si te digo que... Si te portás bien... Le digo a Pablo que no te moleste más. Martín, ¿vos estás bien? ¿Tomaste algo fuera de lo normal? ¿Vos te sentís bien? Sí. Sí, me siento... Muy bien. Estoy... Qué ardo. Y te voy a hacer una propuesta. Indecente. ¿Qué? Tontita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Querés saber qué propuesta? ¿Qué? Vos te vas a casar con Pato, ¿no? Sí. Y estuve pensando en lo que me dijiste. ¿Qué? Sí. Y... Abrázame. Abrázame. Agarrá. Ay... ¿Sabés que me gustas mucho? Mucho, mucho me gustas. Y... 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 Y quiero... ser tu amante. Martín... No piensas. No me gustas. No me gustas. Es muy bueno. ¡Ay, creelo! ¡Creelo porque es así! ¡Ay, creelo porque es así! ¡Estamos en el cielo los dos! ¡Ay, qué lindo que sos! 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 Pásito, despásito, no te lastimes. No quiero que te lastimes. Por favor, te lo pido. Tranquila. Tranquila, relajate. Estoy relajada. ¿Hace cuánto tiempo no estamos así, no? Ay, hace mucho tiempo. Yo lo quería sacar a Pato del Medio para estar con vos así. Ah, ¿cómo dijiste? Que lo quería sacar a Pato del Medio para estar con vos así. No, pero pará, pará, pará. Repetilo. Repetilo y decí. Me gustás más vos que Pato. Me gustás más vos que Pato. Más fuerte. Me gustás más vos que Pato. 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 Listo, listo. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. ¿Por qué? Pará, si no se puede, sí. No, pero... Acá no. Un poquito más. No, un poquito más no. Un ratito. No, un ratito no. Dale, no, por favor. Acá puede venir Pato en cualquier momento. No va a venir Pato, no. Shush, shush, shush. Shush, shush. Shush, ardillita, ardillita. Escucha una cosa. ¿Qué? Pará. Nadie nos corre. Nadie. Si esperamos tanto tiempo para esto. Esperamos un poquito más. Esto puede estar muy bien. Si lo hacemos bien. Y yo lo hago muy bien. ¿Eh? Sí. Sí, pero no te vayas. No, no te vayas. No. Ya me diste todo lo que necesitas. Un ratito más. Un ratitín, un ratitín. Por ahora me diste todo. Un ratitín, dale. No seas así, o sea, queda feo en una mujer. Queda muy feo eso. Bueno. Comportate. ¿Me empezás la campera? No te vayas. No. Comportate. Queda feo. Comportate. Shush. Shush. Anitta, no sabés lo que pasó. Yo, resulta... Mirame, mirame, porque si no, no... Yo le había dicho a Coco, Coco, vamos al cine. ¿Viste el cine que ves las películas? Vos, bueno, no, seguro que no vas por un tema. Bueno, no importa. Este es el plan. Yo le dije a Coco, Coco, vamos al cine. Y Coco me dijo, bueno, bueno, sí. No me acuerdo bien cómo fue. Resulta que Pablo se me malenganchó. Y me dijo que él también quiere venir. Entonces yo no quiero porque digo... ¿Viste cuando las familias antes mandaban un chapetón? Que iba la chica con el chico y el hermanito chiquito. Y no quiero, ¿entendés? Porque Pablo va a venir y va a estar mirando todo lo que hacemos nosotros. Y no es la idea. Entonces, a mí se me ocurrió decirte a vos, Anita, que vengas. Como si, ¿quién no quiere la cosa? El cine que te aparecés. Y nadie sabe como que... Ay, Anita, ¿qué haces acá? ¿Cómo estás? ¿Entendés? Entonces, pero esto no se tiene que notar. Porque si Pablo se entera, me de huella. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer el actuamiento. Yo ahora voy a ser de cine. Y vos haces de Anita. Así, no digas nada, nada. Bueno, ahora. Yo soy del cine. Bien, bien, bien. Seguí, seguí un poquito más. ¡Ay, Anita, eras vos! Ahora yo soy yo. ¡Anita! Pablo, Anita, Coco. Hola, hola. ¡Bien, Anita, te salió re bien! Se lo van a recomer. Te quiero hacer una propuesta. Esa mirada la saqué de Titanic. ¿Eh? ¿Viste, Titanic? La película, esa mirada, esa, esa, esa. ¿Querés hacer una propuesta? Sí, igualito, igualito. Esto, esto. La verdad es que Nico, allá en Capitán en Gómez, decía que los días que te sentís al pachino, esto es uno de esos días. Sí, yo me... Sí, sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, sos un genio. Sí. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Un genio imbécil! no, pará, 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 pará que te rego hoy sos un genio, Martín sos un genio imbécil no, ahí va ahí está esta es de... el club de la pelea sos un genio imbécil sos imbécil, Martín sos imbécil no, pará, pará ¿pará qué? sos imbécil, tarado pero si yo la puse bien ¿qué pusiste bien? no, no puede ser, Martín, no puede ser te mando a grabar una cosa un beso, que le des un beso a una mina y no podés hacer eso no podés hacer eso el beso se lo di el beso se lo di bien disculpame, flaquito, tengo cosas que hacer mucho más importantes pero... a ver, Tomás, a ver está haciendo de un poquito de desperolijo la maestra dijo que tenés que estar prolijo hola 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 hola, ¿qué tal? ¿cómo va? hola 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 apareció el tío Carmona ¿qué estamos haciendo acá? ¿qué haces usted por acá, Carmona? yo vine vine a ver a mi sobrino preferido y también, bueno a ver si la podía ver a la mamá invitarla a salir le traje unas masitas también bueno, muchas gracias pero yo estoy ocupada en este momento pero podemos, no sé qué sé yo, a tomar la leche pues ir a tomar algo si quiere, con el nene Carmona no escuchó que le dije que estuvo ocupada ¿y entonces hacemos una salida de varones? ¿te parece, eh? no, Tomás también está ocupado porque él ahora se tiene que él tiene que salir adelante porque está un poquito en el colegio vaguito bueno, y la maestra dijo que tenía que practicar y que sea más prolijo y que está más concentrado entonces yo estoy acá ayudándolo a él ¿qué te va, más o menos en el colegio? ¿cómo te va? sí, más o menos más o menos pero le va a ir mejor y claro que le va a ir mejor practicando, practicando practicando, sí practicando yo puedo encargarme entonces acá está el tío Carmona para ayudarle a los deberes a la tarea para el hogar ¿eh? 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 ¿hacemos así? no, no hace falta que se moleste, Carmona no, si no es una molestia para mí a mí me encanta a ver vamos, vamos sí, sí yo puedo tomar las postas a ver las unidades por ejemplo ¿qué estamos? este cine este cine me parece en aviones ¿sabés algo de la película esta? sí ¿sabés que un compañero un compañero me contó y acá en el 7 vale el final no, Coco no me cuentes el final buenísimo bien el tiempo Coco, callate no me cuentes el final dale, dale este no vos sentate en ese Pablo ¿qué? que te sientes acá al lado no, no, no se puede no se puede no se puede porque parece que no anda es para poner el pochoclo para poner el pochoclo lo veas ¿qué es para poner el pochoclo? ¿y qué voy a sentar? déjame de sentar ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? me picó la espalda me picó algo un tetano en la espalda ¡ay, Anita! no te puedo creer ¿qué haces acá? che, qué casualidad mirá viendo tantos cines justo, qué bueno uy, sentate acá mirá anda, Pablis anda basta, Coco ya no me pica sí Anita pero no me sale pero no me sale y bueno y hace fuerza no es un chiste tomado hoy este tema por favor cuando he visto que con solo una palabra tú hacías de mi vida algo distinto que empezaba por encanto voy a iluminarse ¡eh, Chela! es lo más lindo del tema ¿no? pero qué lindo si es un tema horrible además, tu mano se puede distraer tiene que salir adelante vamos a tener que hacer la tarea vamos a concentrar excuse me can I get a headset from you please do not raise your voice Denise, sir I'm not raising my voice okay, stay calm I am calm I just want my headset is there a problem, sir it's not a problem sir, calm down I am calm what is it with you people? you people I don't mean you people I mean you people sir, calm down I'm calm ah please Ms. Ford you hear my orders to undergo anger management therapy anger management I'd love a kiss I think she's talking to me and I think I can handle it I'm going to a sign here's my letter you're going to die he's not even allowed to hurt a plant do you think that's funny? don't shove me no what can you let me do? you're going to respect my I'm a Buddhist that was out of nowhere can I get a headset from you please do not raise your voice Denise, sir stay calm I am calm I just want my headset is there a problem, sir? it's not a problem sir, calm down I am calm I wouldn't say you people you people I don't mean you people I mean you people sir, calm down calm down you people you're going to die ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué? ¿Que si te voy a cortar el rostro? No. Feliz cumpleaños. Bueno, coquis, bueno, suerte, 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 decime suerte, suerte, vale, suerte, vale. Gracias, Coco, chau, Coco. Chau. Sí, Brigitte, sí, Brigitte, pero no me puedo concentrar. Pero si me llamás cada cinco minutos, yo no me puedo concentrar. Sí, estoy en mi espacio creativo. Estoy en mi escritorio en este momento. ¿Eh? Sí. Bueno, dale. Dale, dale. Va a salir el demás, va a salir, te prometo, yo no me estoy preocupando por eso. Chau, Brigitte. Qué enferma, tapiva, loco, qué enferma, qué poca. Brigitte, ¿qué puedes tú con Dios hablar? Brigitte, Brigitte. Esta es la carta que deje que tiene que ir en mi oficina, ¿sí? ¿La subís? Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Mauro Castillo, te estaba buscando a vos. ¿Y aquí estoy? ¿Tenés el destino? Sí, capaz. Te traje el currículo. Ah. Todo lo escribí con los dedos, ¿viste? Que me pediste. No sé, mucho la parte de las comidas dulces no hay mucho, pero porque mis hermanos me piden más salado, ¿viste? Y las medias, eso es lo que mejor me sabe, el algar y todo eso. Y dos vidrios, pero porque no llego, me cuesta un poco. Bueno, tenés muchos errores de ortografía, veo. Señor va con ñ, no con ni, espacio con C, zapato con zeta. Bueno, bueno, sí, sí. Sí, perdóname, no sabía que había que saber escribir para venir acá, me equivoqué. No, 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 esperá, 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 siempre lo mismo. Esperá, esperá, no es tan grave, tranquila. Mirá, lo arreglamos un poquito acá, acá la ñ, la ñ, la ñ, le ponemos un palito arriba y ya es una ñ, ¿sí? Espacio, la C, acá. La C. Ya está. Ya, no es tan grave. Brigitte Baralboy Es sinónimo de campeonato Y de tribunas llenas ¡Enano! ¿Escuchaste la canción que estoy haciendo a Brigitte, viste? Para lo de Albois Escucha Brigitte para Albois Es lo mejor que hay No hay duda igual Brigitte para Albois Es sinónimo de campeonato De campeonato Y de tribunas llenas Y de tribunas Bueno, más o menos le puedo Cambiar la melodía, viste, si Oh, bueno, no, pasame la toalla que se debe haber caído por ahí Ay, me quedé bajado en el ojo Ay, pasame la Estoy a decir porque puedo Opa, ¿qué pasa? Es la mano de maricón Escucha, porque puedo Tengo un poco tu piel Y empiezo a caer En peligro, demencia y excesos El verte bailar Es casi un ritual Y sabes que te deseo No sé controlar la locura que hay en mí Es irracional lo que me hace sentir Baila para mí Baila para mí, sola para mí Que al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual Mi deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila, baila, casa nueva Baila para mí, sola para mí Que al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual Mi deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila, baila, casa nueva